Mientras durante gran parte del cuarto año, del quinto año de secundario, solo se piensa en ese viaje de egresados, y no en el futuro, y no en la carrera, justamente tenemos una charla con gente del Banco Galicia que promueve becas para jóvenes talentos, que son los que van a ingresar al CBC de la Universidad de Buenos Aires. Focalizar la atención en el último año, ¿qué vas a hacer para ganarte la vida? Por eso, bien a cuento, estamos hablando de los viajes de egresados, y vamos a hablar de becas para los que después tienen problemas para arrancar con la carrera universitaria. A ver, compartimos esta nota que tuvimos con el hombre del equipo de sustentabilidad del Banco Galicia. Y aquí estamos en la otra agenda, charlando de temas de la actualidad, que a veces no son los de la agenda en general, pero por eso somos la otra agenda, y por eso traemos cuestiones que por ahí no está al alcance del gran público. Pero hay instituciones privadas que se ocupan mucho también de la educación pública. Una educación pública de la cual muchos hablan, pero no todos hacen. En este caso, una institución privada que sí se ocupa del tema. La gente de Banco Galicia estuvo en estos días presentando las becas para nuevos talentos, y nos va a contar de todo esto Ignacio Dupuy, que es el coordinador de articulación público-privada del equipo de sustentabilidad de Banco Galicia. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Carlos Clerici, te recibe aquí en Ecomedios. Hola Carlos, ¿qué tal? Gracias por el llamado. No, al contrario. Bueno, Ignacio, contanos, ¿de qué trata y por qué se inclinaron particularmente a este tipo de becas? Un poco para dar contexto, hace unos meses este año, que el Banco Galicia es agente financiero de la Universidad de Buenos Aires, y en ese marco es que el banco plantea una alianza estratégica, sobre todo el eje de sustentabilidad, que es el foco que yo trabajo. Tenemos un eje de desarrollo local, ¿no? Que ayuda a potenciar los talentos justamente de la sociedad y a desarrollar la sociedad y la comunidad con la que ejercemos, en este caso, la agencia financiera. El diagnóstico que coincidimos con la gente de la UBA fue que la deserción universitaria se concentraba sobre todo al inicio de las carreras. De hecho, el número es bastante alto, son 40% de deserción en los primeros años de la carrera universitaria. Son muchas las razones, pero una de las principales, la crisis económica, ¿no? La falta de dinero, es decir, que los estudiantes tienen que salir a trabajar, tienen que dejar de los estudios para comenzar a trabajar full time, y ese es un gran problema para los estudiantes. Con ese diagnóstico, se anotan aproximadamente 60.000 personas por año, es un universo realmente grande y muy diverso. Decidimos dar esta beca de ayuda económica, que sirve para el transporte, que sirve para las fotocopias, para justamente fomentar e impulsar que no dejen el estudio en esos primeros años, que son tan difíciles de aguantar, y sigan estudiando en esos años, porque creemos que uno es que avance en la carrera, ya el porcentaje, digamos, el riesgo que dejen, de que abandonen la carrera, es más bajo, tiende a bajar. ¿Cuántas becas son, Ignacio? Son 1.500 becas y el monto 60.000 en dos cuotas. La primera cuota es de 20.000. Ayer hicimos el acto en la Facultad Económica, es un acto muy grande, muy concurrido por parte de la UBA. Estaban las máximas autoridades de la universidad. Muchos estudiantes vinieron con sus padres, porque son chicos, son chicos de 18, 19 años. Así que una convocatoria realmente grande. La convocatoria estuvo abierta una semana y se postularon 9.000 personas. Nosotros, en conjunto con la universidad, hicimos la elección de 1.500 en base a 5 ponderaciones. Una era que haya asistido a una institución pública en la educación secundaria. Esto también es algo bastante estudiado. Que, digamos, los chicos, lamentablemente, que vienen instituciones públicas, sean peor preparados al ciclo común básico, entonces tienden a abandonar más. Con estos puntos lo que queremos hacer es reforzar los puntos más flojos, digamos. Eso es el espíritu de esta beca. Si asistió a una escuela pública, si es el primer universitario de la familia, si vive en una distancia superior a la media o vive en un barrio popular. Esas son las cosas que ponderamos. Y otra cosa que es más interna, que es si en el formulario de inscripción figuraba una carta de postulación, si escribió esa carta, ponderaba más alto. Perfecto. Bueno, el modo de acceso ya entonces ya está establecido, ya se inscribieron y ya están otorgados. No es que quede abierta todavía la posibilidad, ¿no? Seguramente todavía no está confirmado por parte de las autoridades, ni del banco ni de la universidad, pero seguramente habrámos otra convocatoria aproximadamente en el mes de febrero o de marzo, depende de cuándo empiece la cursada, pero seguramente habrámos otra nueva convocatoria que vamos a estar informándola cuando tengamos novedades. Perfecto. O sea que la idea es continuar con esta propuesta, que no sea por única vez. Exactamente, exactamente. El banco es agente financiero de la universidad, es una licitación pública, es un acto público, pero las licitaciones se suelen dar por varios años, entiendo que en la Universidad de Buenos Aires tenemos como 5 o 6 años más por delante, y la idea es siempre renovar nuestro vínculo de la sustentabilidad, de desarrollo local. Nosotros a este tipo de acciones del Banco de Galicia le llamamos inversión social, o sea, no tiene un retorno claramente económico, pero tiene un retorno social igualmente valioso que el económico, porque son futuros o colaboradores del banco o clientes del banco. Entonces, cuantos más colaboradores o más clientes tengamos con estudios superiores, mejor. Perfecto, Ignacio. Bueno, ha sido un placer compartir este rato, enterarnos un poco de lo que fue este acto multitudinario de esta semana en la Facultad de Ciencias Económicas ahí de la UBA, y este lanzamiento de estas becas para estudiantes del CBC, con estas características y una muy buena iniciativa para apoyar a aquellos que tienen dificultades para arrancar, sobre todo, una carrera universitaria. Ignacio de Puey es el coordinador de articulación público-privada del equipo de sustentabilidad Banco de Galicia. Un abrazo a todo el equipo, a todos los integrantes. Dale, gracias. Muy bien, allí estábamos compartiendo esta charla. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por favor, que los talentos sean acompañados por abundancia, ¿no? Pero lo importante, todos tenemos talentos.